Buenos días hermanos, seguimos con la lectura diaria de la instrucción de Dios en un año. Estamos en la semana 22 que hemos llamado Y el ensambló, y hoy en el día 2 vamos a leer desde Éxodo 35.21 hasta Éxodo 35.29. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Señor para la hora del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Señor. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía al Señor la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice, y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria al Señor. Amén, hermanos. Dios los bendiga.